CarPlay, 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 el gato más guapo de todo el universo, CarPlay, 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 suscríbete ya de una vez. Muy buenas a todos, soy el Gatotol y hoy estamos aquí en Paper Ball, un nuevo juego de fratijos y burles chorísimo. Te quiero desafiar a ti a que superes estos desafíos, puedes superarme amigo. ¡Wow! ¡Esto se ve bien complicado chicos! ¡Tenemos que intentar a todo bien! ¡No, no te vi! ¡No, no te vi! ¡Vamos a ver así! ¡Sí! ¡Así lo hemos conseguido! ¡Vamos con la siguiente figura chicos! ¡A ver si podéis superarme! ¡Wow! ¡Era un gatito negro precioso! ¡Qué bonito! ¡Vamos con la siguiente figura chicos! ¡Es una naranja! ¡Hemos superado un nuevo desafío! ¡Intenta superarme! ¡Soy el mejor en este juego! ¡Esto se va a complicar porque me ven más chicos! ¡Vamos con la siguiente figura! ¡Ah! ¡Una salchicha cocinera! ¡Qué bonita ha quedado! ¡Vamos con el siguiente doblaje! ¡Vamos a intentar a todo lo mejor que podamos! ¡Equivocado chicos! ¡Tenemos que hacerlo bien! ¡Vamos a intentar a tomarlo desde otro punto! ¡Tenemos que empezar desde los laterales! ¡Desde los laterales chicos! ¡Ah! ¡Esto se está complicando mucho! ¡Nada vez ya está complicado! ¡No sé cómo puede ser esto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a intentar a los dos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí hemos salido! ¡Genial! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Ahora sí! ¡Parece que son dos saleros! ¡Vamos, intenten ayudarlos, chicos! ¡Ey! ¡No! ¡Hemos fallado, Dios mío! ¡Pero qué es así, chicos! ¿Puede ser así? ¡No! ¡No es así! ¡Primero es este doblaje! ¡Así sí está bien! ¡Vamos con el siguiente doblaje! ¡Lo tengo, chicos! ¡Lo tengo! ¡Lo he recibido! ¡Me he equivocado de nuevo! ¡No! ¡No! ¡Esto se está complicando cada vez más, chicos! ¡Pero se puede seguir! ¡Ahora sí lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Ahora aquí a poco! ¡Pero cómo es esto! ¡Me estoy quedando atascado aquí! ¡Pues tiene que ser con la zona para abajo! ¡Tampoco! 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 ¡Tampoco era la zona para abajo! ¡Al fin lo he conseguido! ¡Mano mal! ¡Es un Civic! ¡No sé si meació! ¡Pero que lo tengo! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Se ve la siluva bien, hermoso gato! ¡Vamos a ayudarlo, chicos! ¡Bien! ¡Cntenos! ¡Ven! ¡Claro que lo tengo! ¡Esas pegatinas son chulísimas, chicos! ¡Son guapísimas! ¡Ah, esto no está complicando mucho, chicos! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Las siguen a nivel 11! ¡Soy genial! ¡Ese parece un pequeño pony! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes dar mi botón! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡GENIAL! ¡Un nuevo desafío completado! ¡Nadie me puede parar, chicos! ¡Completa este juego muy fácilmente! ¡Eso parece un ninja! ¡Esa pegatina me ha encantado! ¡Ha quedado chulísimas, chicos! ¡Oh, no! ¡Un salito abandonado! ¡Parece un panito! ¡Ah, pero es un panito de agua! ¡Es un panito de roma! ¡Es un panito de roma! ¡Es un panito de roma! ¡Es un panito de roma, chicos! ¡Ahora sí lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Puedo de superar el desafío, chicos! ¡Voy a salir aquí haciendo puzzles! ¡Pero yo he ganado! ¡Intenta superarlo si puedes! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscríbete al canal. ¡Suscríbete a mi canal, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!